No me llevo el mensaje, te he dejado un viso y no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar De nada estaré amando, no me estés molestando Si te mando a buzón, entiende que es porque no quiero contestar Y llegas a mi puerta con el hilo en mano buscando perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola, que escribir a mi novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus niños a mentirar Que no solo lo quería, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola, que abandarte a todas horas Sin fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Ese es su caso, me río Si quieres morrer por mí, te lo digo de una vez Eso no va a suceder Te inventeré las flores que tú me madonaste no las decidí Ella vete a otra parte y deja de estar dando vueltas por aquí Que el daño que me hiciste, eso es irreversible Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo un hombre se enamora Confía una mentira que es todo lo que diga No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Ese es un caso perdido si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo un hombre se enamora Confía una mentira que es todo lo que diga No me vas a poder nunca convencer No prefiero estar sola que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Que no va a suceder ¡Volver conmigo! ¡Volver conmigo!